Mi nombre es Verónica García Valdés y trabajo en la Escuela Superior de Comercio y Administración Unidad Santo Tomás. Tengo 15 años de servicio en el instituto. Es una responsabilidad por ser parte de la formación técnica de los estudiantes y un orgullo pertenecer a una institución reconocida a nivel nacional e internacional. Los acuerdos entre el instituto y el sindicato ofrecen la posibilidad de un proceso democrático y transparente para que todos los docentes puedan mejorar sus condiciones laborales. El docente es responsable de una formación técnica en los alumnos, pero también de formar ciudadanos con una conciencia social. Gracias. Gracias.